Mi emprendimiento nace en la necesidad de realzar la belleza femenina por medio de accesorios los cuales son elaborados artesanalmente con distintos materiales como el cuero, la madera, el acrílico, aunado a piedras muy preciosas como la malaquita, el onyx, cristales. ¿Por qué deseo ganar el premio? Para impulsar mi emprendimiento y los 50 millones para realizar mi sueño de tener una tienda pero que esta su vez sea la casa de muchos otros emprendedores donde puedan venderlo. Por eso mi emblema es no te conformes con lo que tienes, lucha por lo que mereces.